Música Tiembla corazón, sientes ya como no puedes Más continuo, mar espapado en sudor Pide a gritos un error que te lleve a dar un paso más Pide a calcular los sentimientos que ahora nos separan aún más Y no volvamos a sentir el miedo Basta de ocultar nuestros sentimientos Y el grito mal profundo corrompiendo Siempre hay libertad de un compañero nuevo Basta ya mirar A tus ojos que por si te escondré Dura que no espera La verdad me cae Y si la guardo sé que va a explotar En la cara Solo es miedo a fracasar Pero te descuenes mi deseo Y no volvamos a sentir el miedo Basta de ocultar nuestros sentimientos Que en el grito mal profundo corrompiendo Se abre libertad En cada año nuevo Y no volvamos a sentir el miedo Y no volvamos a sentir el miedo Basta de ocultar nuestros sentimientos Que en el grito mal profundo corrompiendo Que el grito mal profundo corrompiendo Se abre libertad En cada año nuevo Tiembla, tiembla, tiembla Tiembla, tiembla Tiembla, tiembla, tiembla ¡Gracias!